Música Saben ustedes como hacer una rutina con solamente 80 pesos Yo no sabía hasta que la muñecona me dijo que con un par de ligas que le costaron 80 pesos A ver ven muñecona, quiero que los platiques ¿Qué onda con estas ligas? ¿Cómo te costaron? Me costaron 80 pesos en el mercado Ok, y con esta liga ¿Qué es lo que pretendes que hacer que hagamos? Pues yo quiero proponerte que nos puedas ayudar a hacer una rutina de espalda con esa liga Perfecto, me late el reto Vamos a darle rutina de espalda con solamente esta liga Así que si te interesa, vamos a darle y quédate hasta el final ¿Estás lista? Vamos, a ver, enséñame Si ustedes están listos, vamos a darle Música 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 Música